Aunque estoy un poco ronca, no me podía quedar callada. Porque ya está bueno de hablar de popis, de que no hay agua, de que no saben. Veinte años en el gobierno y no resolvieron nada, nada en absoluto. Entonces vienen ahora a criticar y hablar de que en una sequía, donde Uruguay es declarado en estado de emergencia porque no hay agua, aquí no hay agua, porque no saben gobernar el agua ni que llueva. En la Cámara de Cuentas, desde que yo vi que dos señoras ahí, y no halago la actitud de la diputada actual, que no debió referirse de esa forma, tampoco. Debió ser respetuosa. Pero se faltaron el respeto, las dos miembros de la Cámara, haciendo cartas públicas y exponiendo sus problemas hacia afuera en un organismo colegiado. Pienso que son cosas muy delicadas. Que hablé con el senador Aris Iván, la reconoció y ahora le conoce todo. Porque todo es un show aquí. Y a actuar por el rumor, recuerdo muy bien cuando mi amiga Niana del Castillo estaba en Pro Consumidor, que denunció que desde el Palacio estaban importando quesos y leche entera. ¿Y a quién me dieron preso? No, ahí estaba el flamante secretario, en la misma presidencia. Y fue la directora pasada de Pro Consumidor, que denunció la importación de leche en contra de la producción nacional. Entonces aquí tenemos que ver lo que decimos. Faltarles respeto al presidente de la República. Eso es increíble. Eso es algo que no merece de ninguna manera que se le acepte al EF de la bancada del PLD. Porque aquí nadie ha venido a detractar, ni a Danilo Medina, ni a Leonel Fernández, ni a ningún otro presidente. De manera personal. Las que se faltaron en respeto fueron las dos miembros de la Cámara, con una carta pública. Y respetando su investidura, y respetando ellas mismas, lo que representaban ante el país. Dos irrespetuosas y poco conocedoras del lugar que representaban. Poco conocedoras de su estatus. Y del deber que tenían de preservar la dignidad de una entidad reguladora de los fondos públicos. De todos nosotros. Entonces aquí debemos cambiar discurso. Seamos propositivos. Y vamos a hacer propuestas. Pero no me hablen de luz. Ni me hablen de apagones. Cuando ustedes saben, en la condición que están las presas. Y en la condición que están ahora mismo. La demanda de energía por el calor que viene. Por fenómenos externos. Que tienen que ver con el fenómeno del niño. Y con fenómenos como el polvo de Sahara. Que no han afectado a todos. Aquí viene una pandemia. Y dice el gobernador del Banco Central. Del pasado gobierno. Que tras el país me ha visitado ahora. República Dominicana. Por su condición económica. Cuando llegamos al gobierno de 100 pesos. Se debía en 66. Hoy se debe en 44. Por ciento. ¿Por qué? Porque se fue afuera a dar la cara. Y a renegociar la deuda externa. Y pueden buscarlo en las estadísticas. Entonces hagamos otra clase de campaña. Menos mezquina. Más respetuosa. Tienen problemas con los funcionarios. Vayan y toquen en la puerta. Cuando Danilo Medina iba a Puerto Plata. Yo me sentaba. Y lo esperaba. Y demandaba. Al presidente. Y a los funcionarios. Yo. Por eso él dijo en Puerto Plata. Que yo ponía por encima de mi partido político. En mi provincia. Entonces aprendamos a ejercer el papel de legisladores. Seriamente. No con politiquería. Indebida. E inadecuada. Usted tiene algo contra un funcionario del medio ambiente. Sométalo. Vamos a traerlo aquí. A la comisión de medio ambiente. Y vamos a hablar con él. Y si es necesario. Lo sometemos todos a la justicia. Porque aquí no se cuida nadie. Que te gobierna. Las auditorías la mandó el presidente Abinader. Por ausencia de la Cámara de Cuentas. Él mismo las ordenó. Entonces vamos a respetarnos todos. Y hacer mejores legisladores. Mejores representantes. Y menos. Vulgares. Utilizando palabras. Que ya cansan. Cuando usted a una gente le dice popi. Y a otro le dice que es una res. Póngase de acuerdo. ¿Cómo le va a llamar a la gente? Y respete a la persona. Muchas gracias. Tiene la palabra el senador Cristóbal Venerado.